En diferentes operativos en el Valle de Aburrá, la policía capturó a 10 personas por porte ilegal de armas. Las acciones policiales permitieron la incautación de nueve armas de fuego y un arma traumática modificada. Una de las capturas se dio luego de un operativo en Belén Zafra. Un hombre emprendió la huida luego de ver a la policía. Tenía en su poder una ametralladora. Un delincuente fue capturado con una mini-usin, un proveedor y cartuchos para él mismo. Igualmente en este mismo sector a otros dos sujetos en una riña se le incautan dos armas de fuego. En Altavista incautaron un arma traumática modificada con supresor de sonido. Con estas armas se cometen la gran mayoría de delitos como son los homicidios, las lesiones personales, el hurto a personas. Este año en el Valle de Aburrá han sido incautadas 208 armas ilegales, 160 de ellas en Medellín.